Hola, yo soy Alejandro Navarro, muchas gracias por ver este video y bueno, te doy la bienvenida a mi canal, si es la primera vez que estás viendo que entras aquí al canal, bueno es un canal en que yo comparto comúnmente recursos para directores de coro, para cantantes, para educadores musicales en general. Bueno, hoy quiero platicar acerca de la respiración o el rebote inicial en la dirección coral, en algunos videos anteriores estuve hablando acerca de la posición de inicio, recapitulando un poco podemos decir que los puntos que tratábamos, que la posición de inicio se trata simple y sencillamente de una posición neutra en la que hay que estar en medio, en medio de todos los puntos medios, el doblez de los codos, que sea la mitad, la separación de los brazos que no sea tan afuera ni tan adentro y que mis brazos no vayan tan adelante ni tan atrás. Puedes buscar ese video un poco más detallado en los videos del canal y bueno, lo que vamos a hablar ahora es acerca del rebote de inicio. ¿Qué es eso del rebote de inicio? El rebote de inicio es este movimiento de las manos en el gesto en el que damos la entrada, damos la respiración o damos el impulso que la música requiere para que el coro entre. Y de lo que se trata es que mis manos estén completamente ligadas a la respiración real que hace el coro, la respiración que voy a utilizar para cantar. Entonces yo por ejemplo, supongamos que estamos en un compás de cuatro cuartos y voy a entrar en el tiempo uno, es decir voy a respirar en el último tiempo, en el tiempo cuatro va a ser así, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿de acuerdo? Entonces este es el rebote y el principio básico que rige a esto es que repito que sea un movimiento completamente orgánico, un rebote orgánico, se trata como el mismo impulso que tiene el cuerpo cuando camina o cuando hace determinados movimientos naturales, no se trata de un movimiento de coreografía en el que tengo que decir vamos para abajo y luego vamos para arriba y luego entramos. No se trata básicamente de eso, se trata de ligar la respiración con el cuerpo, en este caso con los brazos y bueno, todo el cuerpo, ¿no? Entonces lo que debo hacer es volver visible esa respiración, ¿sí? Dar el impulso de entrada al coro. Nuevamente, si yo respiro, ¿sí? Tratándose por ejemplo de una música un poco más lenta, un, dos, tres, un, más lento, un, dos, tres, un, clósetero para que lo veas, pero realmente aquí lo hacemos así, un, dos, tres, y es importante regresar al mismo lugar de donde comencé, buscar que mis manos no lleguen hasta acá o se queden hasta arriba, aquí, si yo empiece aquí, aquí empiezo de nuevo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, sí, entonces es muy importante eso, tomar en cuenta eso, si tú siente, busca, ponte a practicar esto frente al espejo, pero antes busca cómo se siente la respiración, cómo está siendo la respiración cuando voy a cantar. Yo hago un, dos, tres, y eso es lo que el cuerpo tiene que realmente describir, la respiración, que le voy a dar al coro a la entrada, ¿no? Y eso se aplica no solamente para el principio de una obra, sino en medio, para cualquier entrada. Hay que, hay que respirar con esa cadencia, con esa, con ese impulso, con el mismo impulso que queremos dar, ¿no? Entonces se trata de hacer visible, se trata de, de conectar, de traducir. Mi respiración está completamente conectada a los brazos que dan la entrada al coro. Y recuerda revisar por ahí, si te perdiste el video de la posición de inicio. Después de la posición, de la posición de inicio, ahí comienzo. Incluso, incluso, tú tienes el compás aquí dentro. Aquí dentro cuentas cuatro. Sí, y no necesitas hacer movimientos previos, pero eso lo vamos a ver en un, en un video más adelante. Entonces, espero que te haya gustado este ejercicio. Practícalo frente al espejo o en un video para que puedas darte cuenta cómo se ve, cómo se siente. Pero lo importante es que sea natural, que sea un, un movimiento honesto, vamos a llamarlo. Es decir, que, que describa exactamente lo que está, la, la velocidad a la que está respirando, la intención a la que está respirando. De eso se trata, el impulso de la respiración o el rebote. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que te haya gustado. Te veo en un próximo video y te saludo, Alejandro Navarro. Hasta la próxima.